Ya, para que no nos pasen un parte los protectores de la ley. El batiero pide retorno de guitarra, please. Bueno, mientras se toma su copete, nos costó mucho llegar acá. La cosa fue un parto, este concierto, su organización. Ustedes saben lo difícil que están pasando, sobre todo las cosas en Illapel. Por eso es importante que todos se inscriban y voten, así pueden cambiar las cosas acá. Para que la diversidad, los diferentes estilos tengan la oportunidad de expresarse. Aquí todos caben, nadie sobra. Bang, Hardcore, Thrash, Doom, Death, Black. Y todas las manifestaciones importantes. ¿Me faltó algo? Ya, la vamos a tocar. Ok, bueno. Ya, ya que lo pediste, lo vamos a tocar de inmediato. Tineblas tras el tiempo, poema de Vicente y Huidobro. Por favor, compren el libro, Altasor, Temblor del Cielo. Y este, Tineblas tras el tiempo. Tineblas, 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 Tineblas. El corazón absurdo En sus tinebras quemadora Fue el más absurdo De los corazones El que dice adiós Sin agitar ningún mal duelo Cuando el invierno se hunde hacia el otro lado ¡No vola! Estrellas especiales ¡Y todo! ¡Sus compleces! ¡En donde está mi corazón! La primavera sobresale Y quiero que busque su libertad Las cadenas Se rompen ansiosamente El viento nuevo La cadena nueva Y la nueva estación Y yo sigo entre mis sueños Y mi fantasma Entre mis negros seculares Y yo sigo entre los corazones En donde vas los pies y a dónde vas Perdidos para siempre Perdidos en la noche y en el tiempo ¡Gosto! ¡Esta ya! ¡Vito! ¡Goyas no! ¡Esta ya! ¡Esta ya! ¡Goyas no! ¡Vamos! 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 Soy alto de esperanza Sin recuerdo de oro Gracias Esa era Tinebla, está hace tiempo